Oye, ¿pero qué le pasa a tu familia? ¿Por qué hace eso? No sé, sí, todos lo toman a la broma, fe. No, pero a nadie le va a gustar que a la primera de basto le cuenten todo el historial amoroso de su pareja. Ah, claro. Les ponen, fe. Chistocitos son, fe. ¿Y ahora qué vas a hacer con Paty? No sé, ma. ¿Cómo que no sé? ¿Cómo que no sé? Tienes que buscarla ahorita calentito nomás. Si no, esa chica se va a estar haciendo historias en su cabeza. No, sí, sí, se quitó toda asada. Menos mal que la dejaste ir. Pero ahorita, que ya está en su casa, así, tranquilita, relajada y toda la vaina, ¿Sabes qué? Tienes que ir a buscarla. ¿Tú crees? Estoy totalmente seguro. Hola, papá. Me gusta tu seguridad, don. A mí también. Sí. Papá. ¿Has un abrazo? ¿Cuánto van, ah? Venga, 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 venga. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Ya está. Vas a ir a buscarla, ¿no? Vamos a ir a buscarla, que es lejano. ¿Está bien así? Vamos, falta, falta, mano, falta. No quería dejar pasar más el tiempo, pe. Yo, Juegel González, más conocido como la leyenda, cua, 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 ¿eh? Declaro entre ti que... ¿Qué tenía mi pasado, pe? ¿Y qué hago? ¿Me río? Hablando de pasado. ¿Puedo pasar? Sí, paso. Patricita, yo no quiero desculpir, no... No quiero pelear, ¿no? Quiero que sepas, ante todo, que... Tampoco he venido a pedir disculpas. Ah, ¿no has venido a disculparte? Ah, no, no, no. He venido a conversar. Porque somos, tú y yo, unas personas civilizadas, ¿no? ¿Sí? Pero ahora como... Como lo que somos, ¿no? Civilizados. Al escuchar a tu familia, me sentí una más del montón. Y encima tú, riéndote todo divertido, recordando a que a dos enamoradas por medio por año, más o menos, ¿ah? ¿Y yo qué soy? Una más. O la que va hasta diciembre. ¿Sabes qué, Joel? He tenido muy malas experiencias con gileritos. Y no las quiero volver a repetir. No, no, tranquila. Eso no va a pasar, pe. Porque yo... Yo soy gilero, pero... Pues soy sanito, pe. Yo soy... Gilero sano, pe. Gilero bueno, pe. ¿Entiendes? Ah, no, no te entiendo. ¿Ah, no? No, que yo soy así, o sea, soy... Pero mía, pe, ¿no? Soy divertido, me vacilo, pe, ¿no? Soy graciosito, pe. Pero no me gusta añadir a nadie. Eso sí, sin recarajar a nadie, pe. Eso sí. A mí no me parece nada gracioso. ¿Ah? Nada. Los gileritos no van conmigo. Y si vas a estar conmigo, nada de gileos con nadie. Ah, no, no. Un ratito, es que... O sea, yo... Tengo mi simpatía y mi carisma, ¿no? O sea... Tengo mis cositas, pe, ¿no? Y... Eso no... No lo puedes cambiar tampoco, pe. ¿Ah? Bacán, entonces. ¿Qué? Lo dejamos ahí. No, no, no. No, no, ¿por qué? ¿Por qué, pe? ¿Por qué? Porque tú eres como eres. Con tu simpatía y tu carisma. Y a mí no me va a gustar verte coquetear con otra. ¿Ah? O a ti te gustaría que yo haga lo mismo. Ah. No, no, no. No, no me gustaría. ¿Por qué? Ya ves. Tú eres como eres y yo sé cómo soy. Pero ante todo, respeto. Ven, ya. Cerrado. Tú me haces bien. Ok. ¿Oí tú? ¿Y yo qué? Como... ¿Cuál? Es tu pasadito, pe. Te comió la lengua de ratón, ¿qué fue? No. No, no es eso. Es solo que... No me gusta hablar de mi pasado. Ya, pe. ¿Qué? ¿Me vas a decir que no has tenido enamorados? Ya, pe. Debes haber tenido, ¿no? Eh, sí. Sí, sí, sí he tenido. Sí. Es normal, pero no. ¿Cuántos? Un par. ¿Quieres que te haga una lista? Ah. Es más, te voy a hacer una lista. ¿Qué es necesario? Ya queda. ¿Para tres? Sí. A ver. Sí, sí. Empecemos. David. Juan Carlos. Y Daniel. Y Daniel. ¿Y ella? ¿Por qué más? Repítame. Andrés, Diego, Lucho, los hermanos Sánchez, Mario, Esteban, Jaime, Bruno, Antonio, Guillermo, Juan Diego, Renal, Santiago, ahí. ¡Ay! ¿Qué más? Pero está en caiseo también. ¿Cuántos? Renato. ¿Qué pasó que lo sacó? Faltan, ¿ah? Espera. ¿Qué? Sí, es que se mueve con la memoria. Fabricio. Fabricio II. ¿Cómo olvidarlos? Mirando, mirando, Andrés, lo que es él. Daniel, Juan, Andrés, Guillermo, Nachito Quesada, Jaime, ¿quién va a ser? Ah, Joaquín. Ya. Para, 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 ya. No es necesario que sigas con esa vaina. ¿Seguro? Porque voy por el 2021, ¿ah? Todavía. ¿Qué te pasa? Ya estoy terminando. No, 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 yo ya, ya, ya me voy, yo me voy, ya. Ya, 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 ya. Ah, ¿sí? Ah, que me di un calor de tanto recordar. Chao, mi amor, cuídate. Te acompaño. No, 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 no. No, ya, ya. Que tengas un lino de ti, ¿eh? Bonita, pero también se las sabe todas. Nadie la ignora. Ay, se la creyó toda. Ojalá pueda dormir. Bonita, pero también se las sabe todas. Ay, ay, ay. Ay, pati, pati. Ella sabe bailar sola. ¿Y este número? No voy a contestar. Ahora que sé que en las cárceles tienen celulares, no me arriesgo. Fran, Fran, por favor, contéstame. Has bloqueado mi celular. Necesito escuchar tu voz. Aunque sea solo para insultarme. Uf, qué día, mano. Ahorita me encantaría estar abrazado, mi amorcito. Tú ya te mal acostumbraste, ¿no? Mal acostumbrar, mano. ¿Por qué mal acostumbrarme? Claro, ¿qué crees? ¿Que vas a dormir acá con todas tus novias? Acá en tu casa, con la familia. No con todas, pero sí con las firmes. ¿Por qué no? Las firmes, dice. ¿Tú cómo saqué la firme hoy? Porque yo lo sé, pe, mano. Alesia es el amor de mi vida, mano. ¿Sí? Y yo la verdad me quiero quedar con ella hasta que me vaya de esta tierra. Sí, qué bonito. Yo también pensaba lo mismo, pe. También pensaba lo mismo de Fernanda. Quédame otra mitad. Sí, mira, pe. Oh, mano, la firme... Yo te veo mejor con la pati. Sí, yo también pensaba lo mismo, hermano. Pero me salió ahí con un largo expediente, pe. Un larguito pasado. ¿Cómo es eso? Eh, me empezó a contar que he tenido bastante sex. ¿No? Preocupante, pe. Ah, jajaja. Oh, mano. Mano, de repente te la quiere devolver por todo lo que dijimos en la mesa. No, 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 no. Yo la sentí segura. La sentí, sí, sí, sí. Estaba concentrada ahí. Oh, mano, ¿y qué te importa cuánto sex tiene? ¿Cómo es que qué me importa a mí? ¿Cómo es que qué me importa? ¿Qué pasa, pe, mano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que no pasó en tu año no te hace daño, ¿sí o no? Sí, mira. Habló el experto. ¿O qué? ¿Te sientes celoso por el pasado? Ah, ¿celoso? ¿Más que celoso? Seguro, mano. Mano, mano. Mano, escúchame. Tú de verdad cuando amas a alguien, es como... Siempre es como si fuera la primera vez, pe. Vistica. Ah, experto eres. Bien, ¿ah? Es la verdad, pe, mano. Mira, la verdad es que Alicia y yo nos queremos de una manera fresca. Siempre es como un momento nuevo. Siempre que nos vemos, nos queremos abrazar, queremos amarnos, disfrutarnos. Sí, no es un amor mecánico, pe. ¿Entiendes o no entiendes? No te entiendo, mano, pero... Bien, ¿ah? Pequeños saltamontes. Se quiere convertir en maestro. Bueno, mano, ¿sabes qué? Descansa, tú sueñas con tu pata y yo voy a soñar con mi Alicia. Hasta mañana. Hasta mañana, mano. ¿O qué? Oh, mano, ¿qué es esto? Oh, qué asco. ¿Qué te pasa? Ah, qué. Ahí está. Harto me da, ¿eh? A ver, sobrino. Cuenta, pues, ¿cómo te fue con la pati? Ah, ¿verdad? Sí, ¿se arreglaron o vamos a tener que ir nosotros a pedir disculpas? No, no, no. Todo, todo. Todo está bien entre nosotros. Sí, tranquilo. Claro, pe. Puede ser una tontería que se ponga saltona por tu pasado. Sí, claro, claro. Además, ella también ha tenido lo suyo, pe. ¿Cómo que ha tenido lo suyo? ¿Cómo es eso? ¿Te refieres a su pasado? Sí, pe. O sea, ella también ha tenido su sex, ¿no? ¿O a poco creen que es como la veía durmiente, como Fiona, aquel cosa que... Está puro y virginal hasta que yo llego y le meto su chapetexo. No es así tampoco, pe. No, 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 no. O sea, tampoco creemos eso, ¿no? Pero... ¿Qué tanto ha pasado tiene, eh? Ah. Un poco más que el mío, pe. ¿Tiene más sex que tú? No, no, Joel. Esa flaca no te conviene, ¿eh? El hombre tiene que ser superior en todo. En edad, en billete, en tamaño, en todo. Claro, porque si no, no funciona la cosa. Y nosotros te lo decimos por experiencia, Joel. Nosotros sabemos cómo es y cómo no es. Así es. O sea que ustedes... Ustedes piensan que debo terminar con la pati. ¡Vino a bacher! ¡Machistas! ¿Machistas? ¡Cabales, hijo de la vida! ¡Hola! Ay, ayer que te fuiste me acordé de más nombres. ¿Ah? Ah, caray. Eh, sí. Eh, pero... Lo que no fue mi año... No me hace daño, pe. Si o no. ¡Ay! Eso es lo que quería escuchar. Ay, ayer cuando te fuiste me dio una pena. No pensé que te ibas a creer todo lo que te dije. Ay, Joel González, la leyenda cuan, 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 cuan. ¿Me acompañas a dejar mis pedidos? Aguanta, aguanta. ¿Qué? ¿Me estás engañando? ¿Ah? ¿Que no fueron tantos? Vamos, que acá hay mucho sapo ahí. Ah, sí. Ya perdimos a Joel. Sí, compadre, pero... Qué bonito es tener a alguien a quien amás. Ah, sí, ¿no? Ah, sí, compadre, pero...